Es un timbo compartido, un sacador Solo quiero que ganen que desas alas Un abrazo, un beso y un adiós Volarás, volarás, volarás Por el cielo en finito volarás Todo lo que aprendiste siempre debes recordar Y no dices que tu nido queda acá Volaré, volaré, volaré Por el cielo en finito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Volaré, volaré, volaré Por el cielo en finito volaré Cuando no existan caminos Y camino voy a hacer Y por eso, por eso volaré Ahora sí, llegó el momento Sube a la rama más alta que encuentres Mirá al cielo Es todo tuyo Cuando abras tus alas Sabrás que ya puedes volar Y recuerda siempre Si algún día te sorprende la tormenta Vuelve al nido Y estaré esperando Vuelve al nido